La prueba, la prueba es un viento. 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 La prueba es un viento. El señor me trae un adentro y tiene mi letra una indicación ID, support with photos, you know y yo trajo el señor no te trajo una foto de suerte No, no, no Este es mi nombre, este es mi foto Esta soy yo, esta soy yo, esta es mi nombre, esta es mi foto, esta es mi ID Y las personas que la llegaron, se daron su nombre Y eso con su foto, con su bello Con su nombre Regasta más, regasta más Pobres dominicanos Yo no estoy jugando dominicano, me estoy bailando Baila, baila Baila, baila 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 No sabes, dale, el teléfono ya tiene que cogerlo Si, para que te llamo lo coge Dios mío Ah, pero en la bombilla hay una bombilla Va a pagarla, va a prenderla Va a pagarla ¿Cuál es esa? El dominicano se dice que va a la ferretería Y si va con una bombilla, es mucho guapo Pero bueno, no tiene una bombilla Si te quisiera igual Bueno Tiene que tener mucho más guapo No, no, bueno No, no, no No, no No, no Y el tipo le dice Bueno, tenemos una bombilla de 150 guapo No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Para qué tú no estábamos viendo esto guapo? ¿Qué? Porque la guapo en él La guapo en él La guapo en él La guapo en él ¿Cómo se importa a él? Esa es la impresión en inglés No puedo decir La guapo en él La guapo 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 Sí La guapo La guapo introduces Salvé Gracias por ver el video.